Pero si nosotros estuvimos en el relanzamiento de Mojivar en la plaza Bellaterra Mola aquí en Santiago Nosotros estuvimos ahí en este relanzamiento que tuvo este lugar comercial excelente Mojivar, ahí estamos viendo un público muy concurrido, ahí estamos viendo el señor Don Juan Excelente amigo Don Juan, compartiendo con mi hermanito Arobe Sí, vamos a seguir mi hermanito Rudy de Arobe, ahí estamos viendo la celebración de los cumpleaños son los jueves Y ahí le celebraron el cumpleaños a Nelson AAA, nuestro amigo y compañero de comunicación Ney Zapata, Doña Marfi, Víctor Mata, Víctor López En fin, este muchacho amigo nuestro también, feliz cumpleaños, le celebran el cumpleaños, le ponen el bizcochazo ahí como ustedes lo ven Ahí está Neycito, mi amigo Kerry, disfrutando de Mojivar Miren, este chino cumplía años y esto fue un escándalo ahí, pues le llevaron la vela, el bizcocho, le llevan también la música Los camareros le cantan, aplauden, Doña Adelaida también, saludos y su esposo también Pero sí, este chino, me gusta, mira cómo apaga él la vela, le están diciendo que la apague Y él dice, ok, Chi Aola, Chi Aola dice, se apagó, la toplo, el chino no es tonto Miren, ahí este lugar usted puede ir, es un lugar familiar, usted puede bailar con la buena música Este es el fondo de Mojivar al frente, un ambiente sano, muy agradable, donde el señor Juan Luis Este es Rudy, enfermo, dámelo un chin de audio De la importante cadena de tiendas, de la importante cadena de tiendas que hay aquí en Santiago de Arobe Este es Don Rudy, nuestro amigo, compañero de muchos años y pues coincidimos ahí Pero sí, este es un ambiente muy familiar, Mojivar, que está en el primer nivel de Bellaterra Mall Un lugar donde los jueves, ok, miren, esta comunicadora que ustedes ven ahí Esta es la comunicadora Honey Estrella, excelente maestra de ceremonias Y no obstante a eso, vino de Santo Domingo y fungió como moderadora de esta importante actividad Esto fue antes de anoche en la Plaza Bellaterra Mall, aquí en Santiago, en el primer nivel de Mojivar Donde felicitamos por la buena labor, excelente labor, pues que realizó esta súper comunicadora Honey Estrella Así es que éxitos para esta excelente comunicadora, actriz y pronto cantante Ahí estamos viendo parte de las figuras que se dieron cita Don Rudy también, pues compartiendo en esta imagen con estas amigas también, compañera Ahí estamos viendo al señor Juan, también al propietario de Mojivar Saludos también para usted Don, el señor Cruz, Honey Estrella y el señor José también que está ahí Así que Mojivar, esta es la fachada del frente, en la entrada, en el primer nivel de Bellaterra Mall Aquí en Santiago, donde degustamos eso, estoy a dieta y ya por la hora nocturna que era Pues no pude comer y satisfacerme como manda la ley Pero sí probé estos sushi, wow, qué sushi Mire, he probado sushi en Santo Domingo, muy bueno Y aquí quedé boquiabierto Lástima que ya por la hora no podía comer Ahí está Doña Adelaida y su esposo, vaya nuestros saludos para ellos Sigue pa'lante, ahí estamos viendo Don Jaime Tomás, Víctor Mata, José Cruz Y el señor también, saludo para mi amigo, excelente, hermano de nuestro amigo Juan Así que síguelo pa'lante, mi hermanito lindo Esto es, oh, estas son de las jovencitas, se me escapa el nombre del salón que tiene la señora aquí De un amigo nuestro también, tiene un salón ahí que estaba posando También posaron para el lente de figura 14 Don Jaime Tomás, vuelve otra vez con el señor Juan Marte Que fue y compartió también ahí con nosotros Excelente figura hasta aquí de Santiago No tenemos más imágenes ahí de la foto Ok, bien, estas fueron partes, se nos quedaron por falta de tiempo también Que nosotros disfrutamos Pero ponme el videíto para el final, donde salen los muchachos Bailando, el baile de dominó de Fernando Villalona Que debo decir, yo conozco a Rudy, nuestro amigo y hermano de muchos años Rudy, del presidente de la cadena de tiendas Arobe Estuvimos ahí compartiendo excelente Rudy con Don Juan Juan, cuántas cosas recordamos de aquellos años Pero sí, Rudy, recordamos de los tiempos de Escalón 3, de Ambi 1 Cuando andábamos perdidos en las calles Ahora sí, tenemos la luz de Cristo Señores, no tenemos más tiempo Mañana nosotros estaremos de vuelta con otra entrega más De esta revista que se llama Figura 14 Feliz resto del día, Cristo te ama ¡Gracias!